Si hablamos de Ghostbusters o Cazafantasmas, no solamente hablamos de una buena película de ciencia ficción, también hablamos de una película que se convirtió en todo un evento cultural de los 80 y que hasta el día de hoy ocupa un lugar en el corazón de miles y millones de personas. Ghostbusters es hoy en día una franquicia que factura millones y que cada tanto nos sigue sorprendiendo con una nueva película, pero para analizar este fenómeno conviene remontarnos al principio de esta historia, así que quedate por ahí porque comienza la historia completa de Ghostbusters. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sei, esto es Del Carajo TV y nos vamos a meter de lleno, como bien dije, en la historia completa de los Cazafantasmas, pero antes te pido un favor. Uno, que le des duro al botón de like y dos, que te suscribas con la campanita para estar atento de toda la data que lanzamos todo el tiempo en este canal, así que ahora sí, siéntate bien, ponete cómodo, que arrancamos. Para hablar de Ghostbusters tenemos que hablar primero de su creador, Dan Aykroyd, un canadiense que había dejado sus estudios universitarios para dedicarse a lo que más le gustaba, claro que sí, la actuación. Aunque la idea de escribir Cazafantasmas no fue algo que se le viniera a la mente de repente, sino que fue algo que fue madurando en su mente de a poco. Su padre se la pasaba leyendo sobre fenómenos paranormales y sobre cuestiones parapsicológicas, mientras que su abuelo tenía una suerte de obsesión con el otro mundo y trató de construir un aparato para poder comunicarse con los fantasmas. Esto parece un poco delirante, pero fueron elementos que calaron profundamente en la vida de Dan. De hecho, a principios de los 80, Dan se mudó a una casa en Beverly Hills, en donde pasaban cosas un tanto extrañas. Había una especie de fenómeno poltergeist o algo por el estilo, porque las puertas y las ventanas se abrían y se cerraban, se escuchaban voces, algunas sombras deambulaban por los rincones y el propio Dan llegó a sospechar que había una presencia espiritual en ese lugar. Para comienzos de la década de los 80, Dan se puso a trabajar en un nuevo proyecto. Tenía un montón de cosas dando vueltas en su cabeza, pero su idea principal era la de crear una comedia de ciencia ficción en la que un grupo de tipos combatieran contra las fuerzas paranormales. Así fue que empezó a escribir lo que sería el primer guión de Ghostbusters, pero en ese momento la historia era un poquito diferente. Primero, no se llamaba Ghostbusters. Comentá ya mismo si sabés cuál era el nombre original de los cazafantasmas. ¿Lo sabés? No vale googlearlo, eh. Si lo sabés, comentalo, ya. El guión tenía como título Ghost Smashers y se trataba de una historia futurista en la que un grupo de cazadores de fantasmas viajaba a través del tiempo y del espacio. En esa versión de la historia, la empresa de cazadores de fantasmas ya estaba establecida como un negocio que competía con muchos otros del mismo rubro porque parece que el multiverso futurista estaba lleno de fantasmas. Igual que tu grupo de amigos. Que hay cada fantasma ahí, no me dejes mentir. Esta primera versión de los cazafantasmas se parecía bastante a Harry Potter porque los personajes usaban varitas mágicas para atrapar a los diferentes seres que se les iban cruzando en el camino. Otra cosa llamativa es que este guión estaba pensado para ser interpretado por el mismo Dan Aykroyd, por su amigo John Belushi y por uno más muy interesante. Eddie Murphy. ¿Sabías que Eddie Murphy estuvo a punto de ser un cazafantasma? Pero el tipo tenía que elegir entre esta película y otra. Se terminó decantando por la otra, pero bien dijo él que le hubiera gustado hacer las dos, obviamente. Obviamente el otro que no forma parte de la película es John Belushi porque pasó a mejor vida y obviamente los planes de ese guión quedaron suspendidos por un tiempo. Sin embargo, Dan no dejó su sueño de lado y empezó a moverse por Hollywood llevando el guión de acá para allá. Después de un tiempo de deambular por todas las oficinas, por todos los estudios, llegó hasta el productor y guionista Ivan Reitman. Este fue el único que vio el guión con interés, pero supo al instante que una producción de este estilo se iba a ir de presupuesto. Era una cosa realmente cara y Dan Aykroyd no tenía la espalda suficiente en la industria como para que alguien desembolsara el presupuesto de una superproducción. Así fue que ambos retocaron el guión hasta transformarlo en algo que fuera un poquito más barato. Con unos cuantos ajustes, el guión se fue convirtiendo en el esqueleto de lo que sería la primera película de 1984. Y también, claro, hicieron un cambio fundamental para conocer la saga como se la conoce, que es obviamente cambiarle el nombre por Ghostbusters. Esa película terminó contando con la actuación de Dan Aykroyd, Bill Murray, Rick Moranis, Harold Ramis, Sigourney Weaver y algunos actores más. Lo curioso de este elenco es que tanto Dan Aykroyd como Harold Ramis trabajaron escribiendo el guión y actuando. Las dos cosas a la par y algo que no es tan habitual en el mundo del cine. Pareciera más bien como un grupo de amigos trabajando juntos. De hecho, la película trata de un grupo de científicos que a su vez son amigos y se dedican al estudio de lo paranormal. Como los experimentos no vienen del todo bien, sufren un recorte de presupuesto y se quedan sin laboratorio, sin dinero, sin nada. Pero lejos de quedarse de brazos cruzados, el grupo de amigos se pone a investigar por su cuenta y con el tiempo se va a ver en su propia agencia de cazadores de fantasmas. Porque parece que hay unos cuantos fantasmitas jodiéndole la vida a la gente. Y ahí es donde nacen las cosas más icónicas de esta franquicia. Los personajes tienen sus trajes, su auto, sus armas y lo más importante que va a quedar en la memoria de todos, tienen un logo y una canción inconfundibles. La cuestión es que el grupo de cazadores de fantasmas se tiene que enfrentar contra un dios del inframundo que posee a Sigourney Weaver. Las cosas empiezan a ir al carajo de a poco hasta que finalmente se van al recontra carajo y toda la ciudad está infestada de fantasmas. Cualquier niño de los 90 que se respete tiene que recordar la batalla final contra el villano de esta película. Claro que sí, estamos hablando del hombre malvavisco gigante, el Marshmallow gigante, que probablemente sea uno de los villanos más simpáticos de la historia, ¿no? Luego de combinar sus rayos, el grupo de cazas fantasmas logra saber de día y el mundo vuelve a ser un lugar maravilloso. Esta película tuvo varias curiosidades al momento de realizarse, por ejemplo, una de las escenas se grabó en una cárcel abandonada y ahí pasaron unas cuantas cosas un tanto extrañas, por ejemplo, se empezaron a escuchar ruidos, se veían sombras y los elementos de filmación presentaron varias fallas. Por esta razón, las grabaciones en el lugar se hicieron una sola vez porque luego, obviamente, nadie quiso volver. Antes de que comenzara la filmación, la película tuvo problemas para encontrar financiamiento. Los creadores buscaron por todo Hollywood, pero en ese momento era difícil que a una comedia le dieran tanto dinero porque se creía que no podía recaudar como otros géneros. No fue hasta que dieron con Columbia Pictures que consiguieron financiamiento y fueron ni más ni menos que 30 millones de dólares. Pero, cuando ya estaban rodando, se dieron cuenta que ya existía un show infantil que se llamaba Ghostbusters. Eso podría haber sido un grandísimo problema, pero Columbia puso, 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 dinerito y solucionado. Los dueños del nombre lo cedieron. La canción principal de la banda sonora fue compuesta por Ray Parker y se ubicó primero en las listas de los temas musicales de la época. También, obviamente, tiene un videoclip en el que participan los actores de la película. Y también tuvo problemas legales con Huey Lewis. Conocerás a Huey Lewis, posiblemente no de nombre, pero sí por su música porque es el que hizo las canciones míticas de Volver al Futuro, Power of Love y un montón más. Bueno, este tipo resulta que había compuesto una canción que es igual a la de Ghostbusters. La compuso antes, por lo tanto, posiblemente le robaron y terminaron en un acuerdo extrajudicial donde Huey se llevó un billetín. Durante el rodaje, Bill Murray se compartió de una manera un poquito extraña. Los compañeros lo describieron como un tipo complicado y bastante raro. tuvo problemas con varios de ellos e incluso muchas veces no se sabía si finalmente llegaría para grabar sus escenas. De hecho, el primer día de rodaje estaban dudando que él apareciera. El tipo obviamente apareció y el resto es historia, pero es una cosa de que todos los días estaban pensando ¿va a aparecer Bill Murray? Con eso es suficiente. Gracias, Ray. La película fue un éxito espectacular en taquilla. Logró recaudar 295 millones de dólares 10 veces más de lo que se había invertido. Así que con semejantes números los productores se dieron cuenta de que estaba frente a algo bastante grande y decidieron ponerse manos a la obra para hacer una segunda parte. En 1989 entonces se estrenó Ghostbusters 2 que continuó obviamente las aventuras de la primera película. El argumento se ubica cinco años después de los eventos de la primera y acá pasaron varias cosas. En primer lugar ya no hay fantasmas en la ciudad. Los cazafantasmas hicieron un trabajo tan bueno en la primera película que sí, se quedaron sin trabajo. No quedaba un bendito fantasma. Así que la película arranca con los tipos haciendo cualquier cosa para sobrevivir. No tienen un centavo. Unos animan fiestas infantiles, otro tiene un talk show con gente rara y otro trabaja en un instituto investigando cosas. Dana, la chica poseída en la primera película, ya no está más poseída y ahora tiene un hijo alrededor del cual sí pasan cosas un poquito paranormales. Además hay una especie de gelatina rosa que va por las alcantarillas causando estragos porque tiene el poder de traer a los fantasmas de vuelta al mundo. De pronto nos enteramos que esto es obra de un antiguo brujo llamado Vigo que quiere reencarnar y causar el caos en el mundo. Para reencarnar se roba al bebé de Dana y planea poseerlo pero los cazafantasmas usan la gelatina mágica para hacer con la estatua de la libertad una especie de Megazor y con eso logran detener al villano. Ghostbusters 2 fue un éxito pero no tanto como la primera la crítica le dio un poquito con un palo y si bien muchos especulaban con que saliera una tercera parte a corto plazo eso para bien o para mal nunca sucedió nunca sucedió hasta ahora mismo pero bueno no sucedió en aquella época. Una curiosidad de esta segunda parte es que el villano es interpretado por dos personas diferentes igual que sucedió con Darth Vader en Star Wars Vigo también tenía la cara de un tipo y la voz de otro el actor que hacía de Vigo fue Wilhelm von Hamburg y la voz se la dio Max von Sydow así entre los dos lograron crear un villano memorable quizás no lo sepas pero Bill Burray dijo en varias ocasiones que la película no le había gustado como conté antes el actor es un tipo un poco especial y no se llevaba del todo bien con sus compañeros en el set esa fue una de las razones por las que nunca vimos la tercera parte de la saga al buen Bill parece que no le caía bien nada ni nadie por el momento en el que salió la segunda parte de la película ya había un cartoon de Ghostbusters dando vueltas por la TV y como era semejante éxito entre los niños que hicieron con la película la agarraron de vuelta eliminaron todas las malas palabras eliminaron todas las escenas medio polémicas y la lanzaron de vuelta versión niño friendly pero la historia del dibujito animado es complicadísima ¿por qué digo que es complicadísima? bueno como bien te dije antes hay un dibujo animado que se llama Ghostbusters y no tiene nada que ver con estos cazafantasmas por otro lado tenemos el dibujo animado de los reales cazafantasmas o sea Real Ghostbusters Ghostbusters no es un dibujo animado de Ghostbusters The Real Ghostbusters es un dibujo animado de las películas de Ghostbusters como bien dije antes había un dibujo desde antes que se llamaba así por lo tanto el dibujo que se llama como la película no tiene nada que ver con la película Los reales cazafantasmas es un nombre que idearon para que supieras cuál era el verdadero no este dibujo animado se estrenó en 1986 y tuvo varias temporadas con un total de 140 episodios y además del merchandising que hay de las películas hay un montón de este cartoon un punto muy interesante del dibujo animado es que está bastante alejado de la mitología de las películas y un poco también es por esto que los personajes no son tan parecidos en el dibujo a los del film de hecho había un punto muy interesante con este dibujo animado diferente a los de la época por ejemplo He-Man Transformers salían una vez por semana comúnmente los fines de semana en un horario muy temprano donde los niños estaban frente a la pantalla en este caso Ghostbusters tenía una transmisión en medio de la semana y una el sábado en la mañana lo que le daba el doble de exposición que otros cartoons de la época y en el año 1997 hubo un nuevo intento de dibujo animado llamado Extreme Ghostbusters esta serie animada comienza justo después del final de la anterior y trata de revivir un poquito el hype de los 80 pero no duró más que una temporada pero no solo dibujitos animados se desprenden de los cazafantasmas del cine otra cosa muy interesante que sale de esta franquicia son los juguetes claro que si lo primero que hemos visto todos en todos lados es el ectoplasma quien no ha visto los frasquitos de ectoplasma y por sobre todo quien no ha visto el proton pack de Kenner este si bien no tuve la suerte de tenerlo si lo he visto muchas veces en jugueterías otra cosa que también han tenido algunos de mis amigos es el hombre de Marshmallow o sea el malvavisco gigante era más probable encontrar a alguien con esa figura de acción que con las de los cazafantasmas y que decir de pegajoso o slimer ese era el segundo más vendido de la saga luego estaba lleno de playsets muñequitos de fantasmas o bichos extraños el cuartel de los cazafantasmas pero personalmente yo tuve una cosa muy interesante de Ghostbusters y es el Ghost Zapper una especie de pistola linterna que proyectaba imágenes en la pared pero tenía algo muy interesante no proyectaba las imágenes y listo con un botón era como que se movían entonces tenías un fantasma que sonreía en la pared pero si había una cosa que era horrorosa en esta pistola luminosa que hacía un ruido que te daba ganas de morir y como toda gran franquicia los cazafantasmas también tuvieron su incursión en el maravilloso mundo de los jueguitos claro que sí la saga de videojuegos de Ghostbusters arrancó con el pie derecho allá por 1984 coincidiendo con el estreno de la peli que nos robó el corazón ¿quién podría olvidar este juego de Activision diseñado por el legendario David Crane? era una mezcla épica de simulación de gestión y aventura de acción donde no solo cazaba fantasmas sino que también tenías que administrar tu presupuesto para no irte a la quiebra eso sí el juego era más complicado que pegarle a pegajoso con un rayo de protones avanzando en el tiempo nos topamos con el Ghostbusters 2 para Game Boy en 1990 un juego que a pesar de su simplicidad logró captar la esencia de la peli con una jugabilidad adaptada perfectamente a la portátil de Nintendo pero como en toda saga también hay algunas cacas pinchadas en un palito la versión de Ghostbusters 2 en Amiga y otras plataformas ofreció experiencias variadas desde descender a las alcantarillas de Manhattan hasta controlar a la estatua de la libertad motivada por el slime pero definitivamente no es el favorito de los fans luego hubo un gran salto hasta 2009 cuando Ghostbusters The Video Game marcó un antes y un después este título fue prácticamente una tercera película pero en forma de videojuego contó con la participación del elenco original una historia que se sentía una extensión natural de las películas y una jugabilidad que finalmente nos permitió sentirnos como verdaderos cazafantasmas fue sin dudas un homenaje perfecto para los fans sumergiéndolos en una Nueva York infestada de fantasmas y por supuesto con el EPA molestando de nuevo con el correr de los años hubo intentos de revivir la franquicia en el mundo de los videojuegos pero ninguno logró capturar del todo la magia de sus predecesores sin embargo con la llegada de LEGO Dimensions y su paquete de nivel de Ghostbusters los fans pudieron revivir la emoción de cazar fantasmas esta vez en forma de bloques y de pronto parece que el mundo está teniendo un flashazo de nostalgia épica porque el universo de Ghostbusters volvió a explotar en la escena como un fantasma hambriento de atención en el 2022 con Ghostbusters Spirits Unleashed este juegazo salido de la galera de Ilphonic te mete de lleno en las zapatillas embarradas de un cazafantasmas todo esto en una Nueva York que tiene más espíritus revoloteando que data suculenta en este canal y lo más épico es que no es el típico todos contra la máquina acá es una historieta asimétrica eso que significa que mientras vos y tres amigos se la dan de cazafantasmas con todo el equipo hay otro que juega al fantasma jodiendo a todos así como escuchaste podés ser el alma de la fiesta literalmente sembrando el caos mientras los demás te buscan con sus pistolitas de rayos durante años se habló de la posibilidad de que saliera una tercera parte de los cazafantasmas pero lo cierto es que se hacía cada vez más y más difícil con el tiempo los actores iban envejeciendo cada vez más y para colmo Bill Murray no tenía ni ganas de hacerla así fue entonces que Dan Aykroyd desistió de hacer aquella tercera parte al menos por un tiempo pero eso se volvió definitivamente imposible en el año 2014 porque pasó una de las peores cosas que podría haber pasado Harold Ramis quien fuera guionista de la película y que también interpretó al doctor Egon Spengler pasó a mejor vida después de sufrir durante años una enfermedad autoinmune el día de su fallecimiento miles de fanáticos se acercaron a la estación de bomberos de Nueva York para rendirle homenaje recordemos que esa locación fue el lugar elegido para ser de cuartel general de los cazafantasmas obviamente en la película de cualquier manera en el año 2016 llegó una película de Ghostbusters en este caso se trató de un reboot de la serie hecho con un cast enteramente femenino los fanáticos de la franquicia digamos que todavía se están preguntando qué carajo quisieron hacer con este reboot porque la verdad que no solo no le gustó a nadie sino que no se entiende a ver no se entiende porque es malísimo no se entiende cómo fue tan malo esa sería la premisa es malísimo la realidad es que cambiar toda una historia que ya funciona que la gente quiere no parece haber sido una muy buena idea y dejó a todo el mundo con la sensación de haber perdido mucho más de lo que se ganó sin embargo las buenas noticias llegaron en 2021 porque se estrenó por fin Ghostbusters Afterlife la tercera película oficial digamos en la saga esta película se iba a estrenar en marzo pero por diferentes complicaciones pandémicas se retrasó hasta el 18 de noviembre del 2021 ¿de qué va esta película? obviamente está ubicada en el presente un montón de años después de las películas clásicas y está interpretada por Carrie Coon Mackenna Grace Finn Wolfhardt Paul Rudd y los cazafantasmas originales obviamente el muchacho que falleció sigue fallecido naturalmente sí pero tiene una participación en la película los primeros que conocemos en esta película son tres personajes la hija de Egon Spengler y sus dos nietos resulta que Egon falleció y estos heredan su antiguo rancho el pequeño problema es que la mujer no tuvo contacto nunca jamás en su vida con su padre por lo tanto básicamente lo odia con lo que nos ponen a este tipo como un tipo desagradable desde el inicio de la película así que viajan al pueblo de Somerville donde se encuentran con un lugar medio particular y de hecho se encuentran con un rancho horrible antiguo Egon vivía de una forma nefasta los niños de pronto empiezan a encontrar algunas cosas que pertenecían a su abuelo como por ejemplo Electo 1 y otros tantos elementos para cazar fantasmas en resumidas cuentas rápidamente descubren que en realidad Egon no era tan malvado lo que sucedía es que algo tremendo sucediendo en este pueblo y él es el único preocupado por controlarlo pero sin Egon en el medio el pueblo de Somerville está perdido los fantasmas empiezan a volver a salir y quienes son los únicos que pueden salvar el día claro que sí los niños bueno los niños con la ayuda de los Ghostbusters originales que terminan apareciendo sin contar con el que murió o contando con el que murió en realidad si contando con el que murió te spoileo hasta ahí y lo más interesante es la escena post créditos porque íbamos a tener más películas dentro del universo de los cazafantasmas y para esto no tendríamos que volver a esperar otros 30 años porque en 2024 llegó a todos los cines Ghostbusters The Frozen Empire continuando la historia de la familia de Egon Spengler esta vez de vuelta en Nueva York en el mítico cuartel de bomberos junto a nuevos personajes y a los clásicos cazafantasmas que vuelven a sus roles para una nueva aventura ¿te preguntaste alguna vez qué pasa cuando metes en una licuadora a un montón de personajes icónicos líneas argumentales más enredadas que los cables de los proton packs y le das al botón bueno Ghostbusters Frozen Empire intenta contestar esa pregunta aunque quizás no de la manera que todos esperábamos dirigida por Jill Kenan quien toma la batuta de Jason Reitman esta nueva entrega busca hacer malabares entre el legado y lo nuevo con una destreza que si bien es ligeramente superior a su predecesora Ghostbusters Afterlife no logra escapar del todo a la sombra de la nostalgia pesada que parece perseguir a la franquicia la peli nos devuelve a algunos de nuestros cazafantasmas favoritos con Bill Murray Dan Aykroyd y Ernie Hudson reviviendo sus roles icónicos pero ahora compartiendo pantalla con la nueva generación Spengler y un Paul Rudd que como siempre se las arregla para caernos bien sin mucho esfuerzo el film tiene sus momentos de risa especialmente gracias a Rudd y Patton Oswalt quienes aportan un aire fresco a la ya conocida dinámica del equipo el inicio promete con una persecución que es puro disfrute mezclando la emoción de la casa con un diálogo ágil pero como diría un buen aficionado al dulce el primer bocado es el que engancha y lamentablemente el resto de la película lucha por mantener ese nivel de energía el intento de Frozen Empire por profundizar en la mitología de Ghostbusters y presentar una amenaza de una era de hielo eterna acaba siendo más un laberinto narrativo que una trama convincente Kumail Nanjiani hace lo que puede en su papel pero el verdadero potencial de su personaje se pierde en la complejidad de la historia Frozen Empire puede que no sea la revolución que esperábamos pero sin duda es un capítulo más en esta historia que sigue atrapando a nuevas generaciones quizás con un poco menos de reverencia al pasado y más confianza en sus nuevos personajes los futuros films de Ghostbusters puedan finalmente encontrar la fórmula para capturar fantasmas y audiencias por igual sin lugar a dudas Ghostbusters Frozen Empire es una película que funciona para mantener viva la llama de los fanáticos de esta épica saga incluso a 40 años del estreno de su primera entrega y sabés que funciona también muy bien alrededor de los cazafantasmas las curiosidades te voy a repasar algunas de las cosas más curiosas de los cazafantasmas la primera versión del guión de Ghostbusters contenía 50 villanos gigantes al estilo de el hombre malvavisco pero como consideraron que eso iba a costar alrededor de 300 millones de dólares para producir dejaron solo uno si bien John Belushi no terminó formando parte de esta película porque falleció el personaje Slimer está basado total y completamente en él ¿por qué? porque según Dan Aykroyd su amigo John Belushi era feo glotón y siempre le gustaba estar de fiesta una de las cosas más épicas de la preproducción digamos de la película fueron las audiciones y específicamente la de Sigourney Weaver ella venía de un papel súper serio en Alien y como le dijeron que tenía que hacer una comedia y tenía que en algún momento interactuar con unos perros o algo así del más allá ¿qué hizo ella? se hizo pasar por perro y no habló en toda la audición solo ladró ¿andás por Nueva York y querés visitar alguno de los lugares donde se rodó la película? el cuartel de los cazafantasmas hoy es una estación de bomberos y se encuentra en la calle Northmore Street 14 en Tribeca el edificio en Central Park West 55 es donde vivía Dana y Luis pero obviamente el dato de color es que todos esos lugares se los usaron como exterior las partes interiores son estudios o diferentes lugares el Ecto 01 es una ambulancia Cadillac de 1959 pero como tenían tan poco tiempo para comenzar a rodar solo tenían un auto preparado lo cual no es muy común en Hollywood de hecho para la primera película de Volver al Futuro tenían 3D Lorian diferentes el icónico logo fue creado por uno de los productores de la película el productor asociado Michael C. Gross un hombre al que le gustaba pintar evidentemente diseñó la imagen el chiste del logo es muy simple no fantasmas el hombre de malvavisco que en el final de la primera película termina ensuciando a todos dejando todo lleno de malvavisco justamente no era malvavisco era crema de afeitar otro que estuvo a punto de formar parte de esta película es Michael Keaton y va a ser de Peter Benkman pero de pronto apareció Bill Murray interesado en el rol y adiós Michael Keaton ¿sabías que durante los 80 podías llamar a los cazafantasmas? el número que figura en la película en esas épocas funcionaba de hecho era parte de la promoción de la película cuando llamabas escuchabas un mensaje grabado de Murray y iCroid y de hecho recibían tantos llamados que el teléfono solía estar saturado y quizás la curiosidad más interesante es que Bill Murray no recibió dinero por la primera película nada cero si bien la película recaudó 300 millones él firmó un contrato donde se prestaba para esta película que no tenía muchas ganas de hacer si le permitían realizar el proyecto que más lo apasionaba así fue que después de esta película se lanzó The Razor's Edge un film que no solo fue un fracaso sino que terminó perdiendo 6 millones de dólares lo más importante quiero que me comentes ahí abajo ya mismo cuándo cómo dónde por qué conociste a los cazafantasmas cuál es el primer recuerdo que tenés de estos personajes de las películas comentámelo por ahí abajo y además de los cazafantasmas tenés ganas de que hagamos la historia completa de alguna otra cosa comentámela por ahí abajo y estaremos ahí atentos a todos los comentarios importantísimo no te olvides darle duro 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 al botón de like suscríbete toca la campanita sumate al team del carajo te dejo otro video por ahí y ya sabés cómo es la movida soy Juanito Zay esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima paz